qué tal qué tal este en uruguay somos 3 millones y pico de entrenadores de directo directores técnicos y bueno y el que está en el lugar de director técnico es un seleccionador no es un técnico o sea yo no no sé no podría pasar no sé unos meses por la selección de mi país sin que haya dejado un legado futbolístico no futbolístico este no sé o sea el doble 5 no sé lo que sea la chilena la vuelta olímpica algo tenés que dejar no en fin bueno y cuando hablo de fútbol este me encanta porque el verso es no así ya no se juega lo que no se juega se juega a meter el gol quién me va a decir a mí cómo se juega quién es superior porque ganó algunos campeonatos entonces es superior a mí quién es superior a quién o sea lo importante es saber de fútbol nada más y jugar al fútbol y llevar esto es un tema de resultados el que mete más la pelota al arco no por eso arranco con esta jugada que bueno que fue en el último partido no es una más del montón fíjense en el medio de lo que sería próximo al círculo central lo que sería la primera hilera antes de la defensa donde estaría un 5 todos los vídeos que estoy mandando para hacer ver que no o sea sería ideal preguntarles al cacha y al ruso vos o sea ustedes hicieron lo que hicieron porque o sea se les antojó porque les gustó hacerlo o al final fue alguna indicación de este hombre seleccionador porque capaz que sí capaz que sí ojo al gol que fue simplemente porque estos dos jugadores junto con el tata tata gonzález este y para mí el mejor jugador del mundial no uruguayo del mundial que bueno fue premiado este a nivel internacional obviamente como el mejor jugador del mundial a dios forlán para mí fue fuchile fuchile fue el mejor jugador pero obviamente cómo van a premiar a un defensa el mejor jugador de uruguay fue chile lo digo como un amante del fútbol de ataque y como haber soñado desde chiquito jugar de en la definición de los goles así que está este cuando alguien agarra la pelota ahí oficia como lo que se llama a que le llamamos en el básquetbol en cualquier en el handball el pivot el 5 si a la vez de tapón puede y si no el doble 5 que tiene siempre cerca a ese otro que tiene más la capacidad ahí fue que lo inventé yo no con el profesor de facultad de matemáticas doctor en matemáticas profesor de facultad de química Martínez y yo le dije vos hace más el rol de así lo inventé hace 20 y largo de años vos él se encargaba ya naturalmente de seguir hasta abajo del colchón al atacante y bueno y yo este quería jugar desde ahí a lo que sería el pivot al arranque de la jugada bueno entonces es ahí que se gesta esto es la tapa del fútbol la tapa del fútbol uruguayo la tapa del libro de fútbol uruguayo al puntero cruzado esto es la tapa del fútbol uruguayo la vieja esencia de toda la historia del fútbol uruguayo el centro al área rasante a la cabeza bueno en fin voy a bajar el volumen voy a bajar el volumen y voy a dejar correr acá para comentar algunas cosas primero que nada bueno me encanta porque estaba viendo ahí los nombres el pivot que este sería un pivot nombre no uruguayo o sea somos los uno en el fútbol de la historia 30 años de hegemonía hasta que viene todo el mareo con la plata y se llevan jugadores por plata porque si no no ganan nada los grandes venían los alemanes al entrenamiento de Uruguay y Uruguay tenía que hacer como que jugaba mal para que no se llevaran técnicas venían espías y tienen que inventar o sea los zapatos deportivos para cualquier tipo de 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 lluvia pasto alto pasto bajo etcétera así con todo lo que pudieran tener para ver si compensaban porque no le podían ganar a nadie o sea a Uruguay no le ganaba a nadie hasta que vuelvo a decir que en el 54 fue la primera vez que perdió Uruguay en ese partido que uno tuvo una muerte fulminante y al final se recuperó a pesar de que lo que era en esos años 70 70 años atrás este la la tecnología etcétera etcétera ¿no? bueno entonces este pero uno se pone a ver ahí yo hace poco me puse a ver que es Norteamérica ¿no? este Norteamérica es bueno es una de las partes de América América tiene Norteamérica Centroamérica y Sudamérica pero no es que el Golfo dejando de lado el Golfo para o sea y este es el super continente o sea ¿quiénes son? por Dios entonces no entiendo mucho eso ¿quiénes son? o sea este no sé si entienden el tema de porque son anglos capaz que me lo filtran de vuelta y me ponen que no se puede mandar este tipo de videos para niños y no sé qué no estoy diciendo nada malo o sea el super continente es bueno entonces es Sudamérica el super continente que le han sacado de todo lo que han podido para los grandes imperios en toda la historia ¿no? desde que vinieron las conquistas por Dios entonces digo este pero lo que voy es que claro en lugar de poner los ejemplos que deberían existir de los verdaderos jugadores de la historia ¿no? no sé ancheta cubilla etc nombran ejemplos de un alemán o algún inglés etc quiero decir los que si uno se pone a corregir Wikipedia que se supone que cualquiera puede corregir yo puse ahí o sea primero que no no hay un super continente y si es super continente entonces será Sudamérica el super continente este por eso no entiendo eso y bueno y mucha gente que termina siendo podríamos decir haciéndole los mandados los mandados decía este stopper o sea volvemos al mismo tema si usamos los términos que libero entonces no libero no porque el libero este con el stopper no se puede no libero es porque está libre libre Gary Medel por ejemplo para mí históricamente en la selección chilena ha funcionado como un libero muchas veces en grandes pasajes de la selección chilena delante de la de la línea de defensa delante de los zagueros centrales este gran parte y yo me pregunto incluso o sea digo si uno habría que ver porque así como bueno de la galera ponen de lateral a un Valverde que es o sea no es un o sea ninguno o sea eso tiene que quedar primero que más que claro o sea yo acá tenía un listado me encanta porque es enorme casi todos podríamos decir cuando mete una persona que mete 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 pero no tiene idea de dónde van qué van a hacer pero bueno de cansancio va a haber que ganar o sea encontramos un gol de de Quinteros un gol en contra boliviano como casi que es un gol en contra el de Vidal Arturo Vidal o sea del chileno o sea seguimos con colaboración de la defensa con cuadros que no han tenido mucho que no han sido grandes opositores o sea si hubiéramos tenido o sea un cuadro peso pesado porque a lo que voy no es por falta de jugadores Uruguay tiene dos cuadros cada uno de los jugadores tiene su su puesto este suplente que termina siendo tanto mejor o sea digo vamos arriba o sea Godín está bastante quedado pero es es él que está quedado porque tiene determinada edad o es por todo lo mismo pero un Coates puede entrar perfectamente este así sacaron a a Cáceres pero arbitrariamente no se sabe ni mucho para qué pero lo mismo cada uno no Muslera tiene a Roget tremendo golero este en el en el ataque en lo que sería volantes de enganche tenemos o sea tremendos no da ni para mencionarlos y en la definición tenemos también buenos que lástima que Ocampo claro como es de Nacional no lo pone pero digo estaría bueno que lo empiece a poner no no darle tanta prioridad a Peñarol o sea eso no estaría bueno porque o sea es escar un poco el futuro de la selección a costa de beneficiar a algún contratista pero digo mete 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 es como tiro para adentro de la ensalada y se hace sola la ensalada entonces tiro un Bentancur un Andes de la Cruz Valverde vecino de Arrascaeta de la Viña Giovanni González Correalán bueno Cavani jugó gran parte como si fuera también otro más de los volantes todos estos son volantes Torres Ocampo todos volantes ahora quien juega de 5 quien juega de 5 quienes cuáles son los dobles 5 quienes son en aquella época tuvimos vuelvo a decir Cacha Arevalo Ríos al Ruso al Tata y teníamos a un tremendo lateral que iba por todas y subía y iba a las áreas como hasta en una quedó medio como el palito también el otro el otro obviamente dos laterales que quedaron hasta muertos en los partidos literalmente en una patada y en un pelotazo no me acuerdo muy bien ahora quedaron literalmente muertos este el palito y Fuchile Fuchile para mí el mejor jugador del mundial ¿no? este pero bueno no tenemos 5 no tenemos 5 este porque pasa por hoy o mañana tenemos un entrenador que sea director técnico ¿no? un lazarte marcarían hay que sacarse el sombrero etc este ahí le va a poder decir lo que tienen que hacer cada uno y no es tiro para dentro de la cancha y bueno salga lo que salga ¿no? si uno se pone a ver o sea nos podrían haber hecho Venezuela Argentina Bolivia nos podrían haber hecho 3 goles cada uno a las risas ¿no? a las risas vamos a poner un stand-by acá bueno ahí teníamos ejemplos de cuando hicimos agüita con un cuadro que quedó eliminado este y que no tenía no tenía o sea digo Bolivia ya de por sí no ha sido gran potencia en el fútbol históricamente este pero sin embargo lamentablemente claro porque los jugadores no no saben a qué juegan entonces para peor todos tienen su instinto de querer ganar ¿no? o sea entonces no es casualidad que Suárez que es uno de los mejores nueve de la historia del mundo este en los entrenamientos en los entrenamientos juega de golero quiero decir hasta de golero podría ir con tal de que bueno y Nuna se atajó tremendo tremendo gol ¿no? se acuerdan con la mano entonces digo este con tal de no perder ¿no? entonces lo que digo es que bueno lo que vengo diciendo es que muchos de los jugadores no pueden jugar en su lugar porque no yo los dejo si dijera este hombre que no se sabe a qué juega si dijera no yo los dejo ahí que ellos hagan lo que quieran ni siquiera pueden jugar sueltos porque tienen que cubrir los puestos que no hay quien los cubra porque no no se sabe si al azar justo en ese momento hay alguien que queda en posición de 5 bueno de repente sí pero azarosamente ¿no? porque si Nandes que lo pone va a ser un puntero ahí vimos casi hace un gol en Tancur este el que sea ¿no? van a ir todos van a ir porque nadie le puso el lugar vos tenés que jugar de 5 vos tenés que jugar de 5 nadie pero automáticamente cuando vos armás o sea no podés ir sin golero no pero ahora ya el fútbol no se juega así con golero ah mirá sin golero jugamos ahora mirá no ahora el fútbol ya no se juega así defensa no ah jugamos sin defensa mirá vos mirá vos no no en el medio no hay nadie mirá vos y el que mande la pelota a guardar tampoco ya el fútbol no se juega así cuando me dicen eso el fútbol no se juega así por Dios dame 11 jugadores y vos jugás tu fútbol científico con los mejores del mundo a mí dame 11 mediocres y te gano te gano vamos arriba vamos a ver vamos a demostrarlo por favor lo que yo digo es que bueno como capaz que sale caro pagar un sueldo a un psicólogo que capaz que claro sería una propina para todo este este proceso este pero un psicólogo capaz que cuesta 40 mil 50 mil pesos 100 mil ¿no? para fortunas que ganan esta gente como los cuerpos técnicos etcétera etcétera capaz que sería bueno ya que 20 jugadas de gol y no se logra guardar una ¿no? o media hasta que llega el gol sacamos el de Cavani que fue el único que fue porque yo me pregunto a ver de los últimos partidos de donde quieran ¿no? ¿cuáles son las jugadas que bueno que esa sí sale porque vamos arriba ¿cuál es la que vos yo te digo repetila repetila la de Suárez cuando Vidal ahí entre los dos sale para adentro y encuentra una pelota Suárez esa ¿me la podés repetir? ¿en serio? ¿cuál me podés repetir? la única que vas a repetir por ahora porque está en la tapa del libro del fútbol uruguayo es el centro al área mijo es el centro al área no el fútbol ya no se juega así por Dios así hemos ganado todos los partidos este o de Tero Libre también obviamente está en la tapa del libro del fútbol uruguayo entonces capaz que convendría que vaya a una Doña María una Doña María le va a cobrar mucho menos le tira el cuerito a la selección y vemos qué pasa capaz que ahí sí porque así no tenés por qué gastar tanto y te ahorrás esos pesos del psicólogo y me acordaba que ahí mencioné a que de la galera un técnico creo que es Simeone lo puso de lateral a Valverde hizo lo que pudo y salió la foto y ese tipo de cosas obviamente lo hace un seleccionador que también sea entrenador y tenga conocimientos técnicos si no no se le ocurre si no no se le ocurre está en la tapa del libro que se le va a ocurrir a alguien que no tiene idea de cómo funciona un puntero del centro al área no tiene idea de cómo funciona un doble 5 que es el que puede ubicarse en un lugar de pivote en el ataque que es el enganche no tiene idea no tiene idea entonces a lo que voy es que yo me pregunto me pregunto qué pasaría ¿no? en vista de cómo viene jugando este Jiménez si si pusiéramos a Coate en lugar de sus inventos inventos raros ¿no? porque metemos a Nández que al final no es lateral ¿qué era Nández? ¿qué era Nández? que para muchos era un lateral y no era lateral no era un volante ¿qué era? no es una cosa pero no pasa nada no pasa nada metemos ahí que vaya haciendo lo que sea pero que haya lugares que no puede no puede no haber golero vuelvo a decir y Jiménez perfectamente ya que no tiene 5 la selección el único es Torreira y Torreira vuelvo a decir no tuvo minutos en Europa murió su madre de coronavirus está obviamente con un apoyo psicológico sería el 1 en el mundo sería el mejor jugador del mundo pero lo vengo diciendo desde hace rato ¿no? como 5 nadie va a valorar un 5 como mejor jugador si te digo ¿cuáles son los mejores mejores jugadores? no me vas a mencionar 5 ¿no? vas a mencionar a este loco de Portugal vas a mencionar a este argentino que vive en España el Petiso que es un volante vas a mencionar de última a Suárez a Cavani o a gente de allá de esos países que están tratando de salir a flote con plata ¿no? algún alemán británico no sé pero ¿qué 5? ¿me vas a mencionar un 5? ¿en serio? claro nunca vemos al defensa al golero en el armado en ese 1 4 3 o lo que sea o 4 o 2 no sé si entienden o sea el golero está también estratégicamente los entrenadores se olvidan los técnicos se olvidan del golero y obviamente que ni siquiera quieren eso ¿no? atajá nomás y ya está el gol de Inglaterra fue de pase de Muslera ¿no? dos toques Muslera y Alar y Suárez se la mandó a guardar este entonces ¿qué pasaría si a Jiménez yo me encantaría preguntarle oh Jiménez ¿no te animás a jugar un poco más adelante tipo libero delante de la línea de defensa haciendo las cosas bien y poniendo a otro ayudando a Godín que podría ser un coates y armar una buena línea de cuatro delante doble cinco con los verdaderos doble cinco ¿no? los que llaman la atención los que aparentan los que van para adelante ¿no? no, no, no los que se necesitan después de los demás adornos te los dejo a vos este señor inútil pero los que necesitamos y un doble cinco Torreira Jiménez ah ahí sí sale la foto lo que pasa que claro tenemos que cambiar primero que nada al señor este un saludo